El gobierno municipal llevó a cabo trabajos de limpieza. Diversas direcciones en coordinación realizan trabajos en desasolve de alcantarillas, lo cual ha provocado el encachamiento de algunos puntos de la ciudad. Las intensas lluvias que continuarán en Quintana Roo son consecuencia de una zona de baja presión en el sureste del Golfo de México, la cual empuja aire marítimo tropical con alta humedad hacia Quintana Roo y la región peninsular. Esta información fue proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional, que forma parte de la Comisión Nacional del Agua. Se espera que los nublados persistan la mayor parte del día, por lo que se recomienda tomar precauciones si es necesario salir a la calle. En este sentido, las brigadas trabajan para mantener las calles libres de encharcamientos por el temporal de lluvias. Para Notivision, Enid Hernández.